Ya andamos aquí en la feria de Silao, este sábado, con este 27 de julio, con este sonido que hay hoy aquí, el día. Primeramente, antes que nada, y ser un buen cristiano, hay que ir a comer unos ricos tacos. Como que el parrillero San Miguel sí está bueno, aquí está rico, un espectacular. ¿En dónde, hija? ¿Dónde comimos? No, en el, los parrilleros San Miguel que está así como por la feria. Ah, sí. Y pues era un espectacular con las fotos como de los platos. Ah, pues claro, claro. Donde comimos cuando veníamos, de Jalisco. Ah, es. El asado en una madera, así se ve. ¿No quieren decir? Sí, hasta rico. Agua. Ah. Adelante. C thrs. колolios Areпа. Adelante. 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 Renatante. Adelante. Man Jamaq. Adelante. Sobreteen unIDAD field. Adelante. Quiero adelante. En 엄청 gateكos. ¡Suscríbete! la botella que la botella tiene paraíso con un figurito raro por acá mira inundado aún así la gente si viene a los pueblos hay más puestos la gente rica es tonta ahorita se acabe ¿cómo no? gracias la gente se acabe se acabe la gente se acabe se acabe se acabe